¡Listo! ¡Viene! Oh no, oh no Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Vi que te me rando y ahí se va llamándome Muéstrami el camino y que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se accederá el pulso Ya, ya me estás gustando más del innormal Todo mi sentido es bien de más Esto hay que tomar yo sin ningún juro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Porque hay que que te diga cruzas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Tomar las paredes de tu laberinto Tengo que hacer de tu cuerpo tomar tus gritos Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte mi boca Música 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 Yo te tengo al borde todo lo que soy Di como te le veno hasta cuando no vuelve Si di la copieras, si le doy Yo eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Si, yo te estoy pensando en el matiloma Que tus sentidos van a vivir más Vamos a tomar sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero estar de besos despacito Ferma las paredes, la todo el rinco Y sabe que haces todo el mal escrito Vamos a tomar sin ningún apuro Quiero respirar tu cuello, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Deja que te acuerdes sonar lo que te envió Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, no hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito, pasito, suave, suavecito No nos llevas pasito Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Pasito, pasito, nos van a escalar lo que te envió Hay que provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Thank you